De la mano del entrenador Juan Esteban González, las futuras promesas de la gimnasia antioqueña se preparan para el Campeonato Nacional de la Disciplina que se cumplirá en Cartagena. Que encuentren el amor en el deporte, en lo que están ejecutando, para que puedan permanecer en el tiempo, porque muchas veces se desmotivan y no continúan la actividad. Entonces el propósito mayor es que ya saben, disfruten la gimnasia y que sea un entorno seguro para ellas. La Liga Antioqueña de Gimnasia lleva un proceso con las más pequeñas, quienes comienzan a dar muestras de talento y de esta manera inician su formación al profesionalismo. Bueno, este es un proceso muy significativo porque en este momento estamos buscando que estas niñas se enamoren mucho de la gimnasia. Para muchas, el Campeonato Nacional de Gimnasia, que se desarrollará en Cartagena del 19 al 23 de abril, será la primera competencia oficial. Muchas están estrenando niveles, pero les generamos la confianza de que esta es su primera competencia y lo más importante es la experiencia y todos los conocimientos y aprendizajes que puedan tomar de ella. No la direccionamos al propósito como tal de una medalla, sino que cojan todo lo que puedan y todo lo que logremos es un aprendizaje y una ganancia. Entonces nuestra ganancia más significativa en este nacional, que es la primera competencia, es que ellas lleguen con la mejor experiencia. Los días de estas pequeñas transcurren entre el colegio y los entrenamientos, mientras llega el día de la competencia, que seguro será una experiencia inolvidable en el inicio de sus carreras deportivas.